¡Espera, amigo! Hay unas restricciones por el tema del COVID, ya seguro que después no nos van a dejar entrar. A veces pudiéramos hablar de proyectos con casos específicos, sobre todo el caso Odebrecht, que usted recordó que usted emitió algunas críticas a la expediente que se elaboró para estos cinco imputados, además de los archivos, si pudiera usted adelantarnos cuáles son los planes con este caso. Yo no puedo adelantar de planes porque yo no he recibido, yo no he recibido lo que hay aquí. Y entonces, mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas. No, no puedo. Yo quiero que tengan la certeza, es que yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie. Que la aspiración principal mía es la justicia. Pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de eso. ¿Se pudieran hacer ajustes para fortalecer el expediente magistrada del caso Odebrecht? Es que yo no sé, yo estoy llegando ahora. Además, el caso Odebrecht ya no tiene jurisdicción privilegiada, está en la fiscalía. Sí, pero ella es la procuradora general de la República, que instrumenta los expedientes. Sí, pero desde ayer. Sí, claro. Pero su experiencia magistrada, el oficial, ¿qué entiende usted que debe fortalecerse en el sistema y que usted trabajará para ello una vez así? Dígame, después que yo reciba y vea la condición de todas las cosas, podría hablar. Magistrada, su trayectoria de toda una vida ha sido como jueza y ahora asume un rol desde el Ministerio Público. ¿Qué expectativas tiene de este cambio? Yo pasé siete años en el Ministerio Público, con Alfredo Alcázar Vega, con Julito Ibarra y otras personas más. Con permiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras.